Me atrajo hasta perderme y me envolvió en su alegre, manera de reír. Yo me empilchaba entonces con mi camisa blanca y el traje azul marino planchado por mamá. Seaba con la balda y el pelo limpio y gracio con azul, ris y bril. Y me esperaba siempre hermosa y ofuscada, pues siempre se hace tarde para un novio escritor que lo entretiene en todas las musas insurgentes, pidiéndole al instante ocupar un papel. Su madre me decía, ay, jala que te espera, bueno, tenés idea, el tiempo te hará ver. Estos viven colgados de nubes en la luna, son raros inquilinos del hambre y del saber. En tanto sentías la fiebre del verano, bebiéndote el rocío de un amor juvenil. Y fuimos descubriendo un mundo de ternuras, el sabor de los besos al sollozo final. El amor no es capricho, de idilios noveleros. Mi suegra me decía, el amor no es cuestión de arrumacos, es de toda la vida. Y la vida es hermosa, lo difícil vivir. Y vos seguís perdida, de amor siempre a mi lado, tormento de mi vida, mi amiga y mi canción. Y con mi sed pequeña, en proyectos inmenso, sensualmente arbitraria y sincera, hasta el dolor. No, 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 no.